Mañanitas me encantaba el rey león, hoy por ser tus veinte años te las cantamos a ti. Despierta, pancha, despierta, mira que ya oscureció, ya los guapos no te escantan, la luna ya se metió. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Para cómo es soplar? Sopla, dale, soplen a la copia. Pancha, esto le duro. Al bañanitas, al bañanitas. A la la, en lapa, y al bañanitas, a la la, y al bañanitas. Navarra, esta, que haya visto y obediente. No, esta, que hay como ... Apechito, ayú.